El Espíritu Santo Y entre la voz y en la aurora En el café del taranto Sus glorias de cantadora Son un alivio de llanto Y en mi copera Con una copa de red Con la locura de un creyente Y persona en el tabla Y en mi copera Cuando el reloj quedan las dos Y yo levanto el corazón Con una copa atravesada No sabe ni a quién No quiere ¿Quién quiere rompe cadenas? Y al que da pena se muere Le digo ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién? ¡Aplausos! Quiero aleciar por mi alante, la pena que me devora, quiero brindar por mi cante, porque nací para cobrar. ¡Aplausos! Y en mi copena, con una copa de llaret, por la locura de un querer, mi persona en el pala. Y en mi copena, cuando el reloj te atrasó, y yo levanto el corazón con una copla atravesada. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!